Ya estamos de vuelta, gracias por su preferencia y más que información, es una recomendación para usted, padre de familia, porque ya estamos a pocos días de que inicie el ciclo escolar 2019 en diferentes centros educativos, ya sea públicos y privados. Y también hay que tomar en cuenta que cualquier cambio en el comportamiento de nuestros hijos es signo de que algo está pasando. Para que usted tenga la información acerca de qué es lo que puede hacer o notar en los niños cuando son víctimas de algún abuso, preste mucha atención a lo que la psicóloga que entrevistó a nuestro compañero Daniel Coyín nos ha dicho al respecto. Así que adelante, Daniel, con tu entrevista. Gracias por el cambio en estudios, un tema importante para los padres de familia, conocer a su hijo y especialmente cuando retorne a clases este próximo 7 de enero en miles de escuelas a nivel nacional o también en colegios. Sin embargo, pues nos encontramos con María de los Ángeles Mencos, que es psicóloga. Coméntame, ¿qué deben de orientar los padres de familia a los niños que retornan nuevamente a un ambiente escolar? Algunos abandonan el seno familiar. ¿Cómo orientan? Muchas gracias. Pues es muy importante que los padres de familia tengan establecidos buenos vínculos de comunicación con sus hijos, que exista mucha confianza entre los padres y los hijos para que los hijos puedan sentirse en la total libertad de poderles comentar cualquier situación que se presente dentro de la escuela, ya sea, por ejemplo, algún tipo de acoso escolar o algún tipo de agresión, que ellos puedan sentir la confianza de comentárselos. Asimismo, también es muy importante que los padres de familia, pues mantengan una relación con los maestros o con los directores de las instituciones para que puedan estar muy al pendiente de las situaciones que se dan dentro de la escuela o de los colegios y que puedan estar pendientes de qué es lo que está ocurriendo. En el caso de los más chiquitos del hogar, a veces, pues, desprenderse de la familia, el papá, de la mamá es bastante difícil. ¿Cómo, pues, orientarle? ¿Cómo motivarle? ¿Qué decir? Sí, pues, en este caso, como usted bien lo menciona, es un proceso bastante difícil para los niños, pues, iniciar con el ciclo escolar porque es un proceso de adaptación el que tienen que vivir ante una nueva situación a la que se van a enfrentar. Es muy importante que los padres de familia, pues, les motiven ante esta nueva experiencia, que les expliquen qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir, qué pueden encontrar, que les enseñen a los niños a quién se pueden abocar ante cualquier situación y que les expliquen, como le comentaba, todo el proceso y que, pues, al final del día escolar, pues, nuevamente se van a encontrar con sus padres y que cuando termine el día, pues, también es bastante importante que los padres los motiven, les pregunten cómo les fue, qué hicieron durante el día, qué otras cosas les gustaría hacer o qué otras actividades les gustaría a ellos hacer. Para darse cuenta de que existe algún tipo de situación que está afectando al niño de forma negativa. Así mismo, pues, quienes ya sufrieron algún tipo de acoso o de bullying, pues, es importante que asistan a algún tipo de proceso psicológico para que ellos puedan externar la situación que vivieron y que puedan sentirse nuevamente cómodos dentro del ambiente escolar. Y también es importante que se verifique que quien estaba cometiendo, pues, el acoso sea retirado o que la escuela o institución tome acciones en pro del niño que fue víctima, pero que también se pueda trabajar y dar algún tipo de asesoría o de terapia psicológica a los niños o adolescentes que, pues, estaban cometiendo el acoso escolar. ¿Tiene algunos números de denuncias? Así es, los números de PGN de denuncias son 4987-2285, tenemos otro número, el 4995-0776 y el número de planta que funciona de 8 de la mañana a 4 de la tarde, que es el 2414-8787 y solicitan que se les comunique al área de niñez. Gracias, importante información, consejos para los padres de familia en el inicio, el retorno del ciclo escolar, para bastantes niños es una alegría, para otros puede ser una pesadilla, sin embargo, el acompañamiento de los padres de familia es bastante importante y sobre todo la denuncia. Hay que denunciar en el dado caso, se registran casos de agresiones sexuales, en este caso el denominado bullying, es importante la denuncia ya que, pues, la vida de los niños, pues, en muchas ocasiones corre riesgo. Es por ello que el Ministerio Público también reportó varios casos, en este caso de maestros que estaban acosando sexualmente a los niños y es por ello que el acompañamiento de los padres, la familia, es importante en el retorno del próximo ciclo escolar. Es mi reporte, compañeros, retornamos a Estudios Centrales. Gracias, Daniel, por esta información también a la psicóloga que nos ha brindado estas importantes recomendaciones, consejos. Hágase usted amigo de sus hijos, pero siempre con la línea de respeto, siempre con la línea de autoridad, que no le tengan miedo, que le tengan respeto, que pueda usted conversar con ellos, cómo le fue en el colegio, qué es lo que le está preocupando, porque aunque son niños, ellos también manejan un nivel de estrés, manejan sus preocupaciones, sus tareas, la presión también social que se genera en los grupos de amigos en los diferentes centros educativos y el acoso, que muchas veces ellos son víctima y no lo cuentan. Pero si usted ve algún cambio, como ya escuchamos en el comportamiento, es signo de que algo está pasando. Así que es un trabajo que se debe realizar en conjunto los padres de familia y también los maestros, para que ellos puedan seguir creciendo y puedan seguir aprendiendo en un ambiente sano. Y ya lo escuchó, también puede hacer cualquier tipo de denuncia, si se trata de este tema, a la PGN 2414-8787, dando a conocer que desea comunicarse al área del Niñez, para que usted pueda también tener la ayuda de las autoridades. Continuamos. ¡Gracias!